¿Qué es el motivo de la comparecencia? 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 y todo esto. La cantidad comprometida para dependencia para el 2013 es de 352 millones de euros. Por tanto, no solamente no se ha reducido en relación con el año 2012, sino que se ha incrementado en 16 millones de euros. Como ustedes saben, se ha producido una modificación de la ley de dependencia y la modificación que se ha producido es en reducir de manera drástica las ayudas a la atención no profesional, entendiendo por atención no profesional la atención que los familiares prestaban a sus mayores por tenerlos en su casa o ayudarle y se ha mejorado en una cuantía bastante más importante la asistencia profesional. Es decir, se ha bajado lo que era esa asistencia familiar que teníamos y estamos incrementando que esa asistencia sea una asistencia profesionalizada de personas que saben lo que se están haciendo y que tienen conocimiento para atender a esas personas. Bien, eso ha supuesto una reducción de alrededor del 15%, por lo cual la Junta de Andalucía, por esa reducción del 15% vía ley, se ahorra 27 millones de euros. Por tanto, si dispone de 27 millones de euros más en el 2013 que en el 2012 como consecuencia de esa reducción, de esas atenciones que no va a tener que hacer. Si encima recibe una transferencia de 16 millones de euros más de los que había recibido en el año 2012, estamos hablando de que la comunidad autónoma andaluza dispone de 43 millones de euros más que en el año 2012 para atender a la dependencia. Por tanto, y bajo esas premisas, que esos son números, eso no estamos haciendo ningún tipo de cálculo especial ni hay que poner ningún tipo de ecuación econométrica para llegar a esa conclusión, son sumas y restas. Teniendo en cuenta esa situación, es decir, una situación de una disponibilidad de 43 millones de euros más, nos encontramos con que la Junta, por capítulos, por cada uno de las áreas de intervención en la dependencia. En la Junta de Andalucía ha producido unas mermas radicales a nivel andaluz y sobre todo, y lo que a nosotros más nos importa, porque saben ustedes que esto del tema de la dependencia, aunque las resoluciones vienen desde Sevilla, realmente quienes las gestionan son los ayuntamientos. Pues bien, esas reducciones son tan drásticas como los números que mi compañera María del Mar les va a exponer, por ser ella realmente la que recientemente ha cogido la rienda de manera unipersonal en materia de dependencia. Como ha dicho mi portavoz, os voy a facilitar una serie de datos para que veáis los recortes que hace tanto el Gobierno como la Junta de Andalucía. En el plan de la drogodependencia, la Junta de Andalucía recorta 7.892.473 euros, mientras que el Gobierno de la Nación solo recorta 1.499.000. En atención a la infancia, la Junta hace un recorte de 53.850.177, mientras que el Gobierno de la Nación solo recorta 542.259 euros. En bienestar social, la Junta de Andalucía recorta 21.043.237, mientras que el Gobierno de la Nación recorta 6.219.000. En servicio de apoyo a las familias, la Junta de Andalucía hace un recorte de 926 euros, mientras que el Gobierno de la Nación no hace ningún recorte aquí. En atención a la dependencia, envejecimiento de activos y discapacidad, la Junta de Andalucía recorta 7.310.499, mientras que el Gobierno de la Nación 260.000. En total, la Junta de Andalucía hace un recorte de 91 millones de euros y el Gobierno de la Nación 16. En los recortes que nos afectan a los ayuntamientos, a las entidades locales, en el programa de drogodependencia, la Junta de Andalucía recorta 6.125.130 y el Gobierno de la Nación 1.099.130. En atención a la infancia, la Junta de Andalucía recorta 3.230.639, mientras que el Gobierno de la Nación 100.000 euros. En bienestar social, en total, la Junta de Andalucía 26.657.963 y el Gobierno de la Nación 6.219.000. Y en atención a la dependencia, envejecimiento activo y discapacidad, la Junta de Andalucía 2.115.526 y el Gobierno de la Nación 260.000 euros. En total, la Junta de Andalucía hace un recorte para las entidades locales de 38.429.258 y el Gobierno de la Nación 7.679.000 euros. Esta es la política de engaño que nos tiene acostumbrada la Junta de Andalucía y ahora, desde la última legislatura, junto con Izquierda Unida, nos venden, digamos, la burra de que los recortes vienen del Gobierno de la Nación, que el señor Mariano Rajoy y su Gobierno es el único que hace recortes y que ellos, bueno, pues no reportan absolutamente nada, cuando vemos que los mayores recortes los está haciendo el señor Liñón junto con Izquierda Unida. Gracias. 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 Gracias.